Y hoy, fuera para mi diferente, sin pensar que a tu niña, tu serías mi llamo. El tiempo te dirá, gracias a ti, mi Dios te adoraré, te quiero y no puedo creerlo, si es preciso gritarlo. Te quiero y no puedo creerlo, si es necesario. Te quiero y no puedo creerlo. El tiempo te dirá, gracias a ti, mi Dios te adoraré, con la eternidad te quiero y no puedo creerlo. Si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. 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 Gritaré sin cesar.